¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el automovilismo y esta tiene que ver precisamente con la marca francesa Peugeot porque Peugeot une fuerzas con Rebellion para su regreso al WEC y bueno, como sabemos, Peugeot va a diseñar su primer hypercar junto a la compañía Rebellion de cara a la próxima temporada del WEC y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, durante la mañana ha saltado la noticia Peugeot ya reveló e hizo oficial la fecha de regreso al Mundial de Resistencia por consecuencia a una de las carreras más prestigiosas del planeta la 24 horas de Le Mans eso será a partir de la próxima temporada sin embargo, no han surgido más detalles sobre su regreso bueno, como sabemos, los franceses quieren volver y hacerlo con una cierta garantía y por ello quieren contar con un proyecto vencedor que sea capaz de desafiar a Toyota y a quien sea que esté a disposición de ganar carreras en el WEC mediante las redes sociales han hecho saber que han unido fuerzas con la compañía Rebellion actuales campeones de la categoría LMP1 sin profusión híbrida el grupo suizo luchará por el podio más grande del Mundial junto al grupo PSA y bueno Rebellion es un equipo suizo que ha ido compitiendo de manera ininterrumpida desde el año 2018 en las 24 horas de Le Mans entre las categorías LMP1 y LMP2 y ha tenido el placer de contar con pilotos de la talla como Mijani, Mick Heifel o actualmente André Lóterer por lo que cabe esperar que el alemán o alguno de sus actuales compañeros se mantenga dentro de la ecuación de Peugeot Rebellion una vez lleguen los Cypercars se trata de una unión prometedora por un lado está Peugeot y el grupo PSA que cuenta con una gran estructura y los recursos necesarios para hacer una inversión en condiciones por lo que por el otro lado están los suizos de la compañía Rebellion competidores natos y asiduos del WEC en los últimos años y que ya saben lo que es ganar no cabe duda de que hay que estar muy pendientes de esta nueva formación a dos bandas y con esto me despido adiós, camin fuera, chao y con esto me despido ¡Gracias! ¡Gracias!